Música Como la arena al mar yo te voy siguiendo Pasito a pasito, pasito a pasito Y de esa manera te voy conociendo Pasito a pasito, pasito a pasito Se escucha las mentiras que fui descubriendo Pasito a pasito, pasito a pasito Y el amor de a poco se me va muriendo Pasito a pasito, pasito a pasito Pasito a pasito yo voy a dejarte El vino y las mujeres van a traicionarte Y cuando llegue el día en que tú te arrepientas Ya no quedará nadie cerquita de ti Pasito a pasito yo voy a dejarte El vino y las mujeres van a traicionarte Y cuando llegue el día en que tú te arrepientas Y cuando llegue el día en que tú te arrepientas Y cuando llegue el día en que tú te arrepientas Y de esa manera te voy conociendo Pasito a pasito, pasito a pasito Se escucha las mentiras que fui descubriendo Pasito a pasito, pasito a pasito Y el amor de a poco se me va muriendo Pasito a pasito, pasito a pasito Pasito a pasito yo voy a dejarte El vino y las mujeres van a traicionarte Y cuando llegue el día en que tú te arrepientas Y cuando llegue el día en que tú te arrepientas Ya no quedará nadie cerquita de ti Fuerza Para ti Gino, para que aprendas ¿Quién te dijo que mi puerta Tiene que estar siempre abierta? ¿Quién te dijo que mi puerta Tiene que estar siempre abierta? Vas y vienes cuando quieres Y yo solita despierta Vas y vienes cuando quieres Y yo solita despierta Te cerraré la puerta En la cara Te cerraré la puerta En la cara Te cerraré la puerta En la cara Te cerraré la puerta para que aprendas Te cerraré la puerta En la cara Te cerraré la puerta En la cara Te cerraré la puerta En la cara, no me verás llorando tras de la puerta Hombre, yo me tiro descansado, duerme afuera, arriba de un árbol, donde quieras Pero aquí no vayas nunca más, te lo he dicho Y yo, ábreme la puerta No, te dije que no, no, y no Y seguimos con esta cú Tú me hiciste quererte y ahora me haces odiarte Diste luz a mi vida y ahora me lo quitaste Cuántas noches vacías, cuántas horas perdidas Un amor naufragando y tú solo mirando Yo te di mi cariño, te entregué mi destino Cristo mira que hiciste, me tomaste y te fuiste Cuántas noches vacías, cuántas horas perdidas Un amor naufragando y tú solo mirando Se me ha perdido el corazón, si alguien lo tiene por favor Que lo devuelvan Yo lo tenía junto a mí, pero la puerta de su amor Estaba abierta Se fue volando detrás de una ilusión De esas que llevan a perder la razón Este vacío que hay en mí hace crecer la soledad Y siento que me estoy muriendo Se me ha perdido el corazón Se me ha perdido el corazón Por eso hoy quiero brindar Por los fracasos del amor Todo lo di sin esperar Era feliz pudiendo amar ¿Cómo podré sobrevivir? Sin su calor no sé vivir Sin su calor no sé vivir Se me ha perdido el corazón Si alguien lo tiene por favor Que lo devuelvan Yo lo tenía junto a mí Me dio la puerta de su amor Estaba abierta No debes de pensar que todo es diferente Mis momentos como este quedan en mi mente No se piensa en el verano cuando cae la nieve Deja que pase un momento Y volveremos a querernos Jamás la lógica del mundo nos ha dividido Ni el futuro tan incierto nos ha preocupado Una vez los dos dijimos hay que separarse Más te hicimos las maletas Antes de emprender el viaje Tú no podés faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú me das amor Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú me das amor Quisiera no decir adiós Pero debo martearme No llores, por favor, no llores Porque vas a matarme No pienses que voy a dejarte No es mi despedida Una pausa en nuestra vida Un silencio entre tú y yo Recuérdame cada momento Porque estaré contigo No pienses que voy a dejarte Porque estarás conmigo No es cierto tu sonrisa aquí Que tú miras delante Desde ahora en adelante Vivirás dentro de mí Yo por ti Yo por ti Volveré Tú por mí Espérame Te pido Yo por ti Volveré Tú por mí Espérame No me olvides No me olvides Cuántas veces sufrí Cuántas veces llorando A Dios me pregunte ¿Dónde está? Porque quiero encontrarlo Si estás cerca de mí O en países lejanos Llévame donde esté Aunque allí Tú me mueres en sus brazos Tú me mueres en sus brazos De repente el cielo se abrió Y un sol grande me iluminó Era él que me sonrió El dueño de mi vida Me contó que Dios le preguntó Lo mismo que le pregunté yo Descubrimos que juntos cumplíamos sueños dormidos El tuyo y el mío Un amor Un amor Un amor verdadero Llegó a mi vida Un amor que alimenta el deseo Llegó a mi vida Un amor que despliega las alas Un amor que se mide en mi aguada Ese amor El que tanto esperaba Llegó a mi vida Un amor Un amor verdadero Llegó a mi vida Un amor que alimenta el deseo Llegó a mi vida Un amor que despliega las alas Un amor que se mide en mi aguada Ese amor El que tanto esperaba Llegó a mi vida Fuiste mi vida Fuiste mi pasión Fuiste mi sueño Mi mejor canción Todo eso fuiste Pero perdiste Fuiste mi orgullo Fuiste mi verdad Y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste Pero perdiste De repente una mañana Cuando desperté Me dije todo es una mentira Fue mi culpa enamorarme De tu inmadurez Creciendo que por mí Tú cambiarías No me queda ya más tiempo Para mendigar Mi gaja de tu estúpido cariño Yo me planto y digo Basta, basta para mí Porque estoy desenamorada de ti Fuiste mi vida Fuiste mi pasión Fuiste mi sueño Mi mejor canción Todo eso fuiste Pero perdiste Fuiste mi orgullo Fuiste mi verdad Y también fuiste Mi felicidad Todo eso fuiste Pero perdiste Se fue a dormir Y porque era tarde Y yo me vine Pa'l baile Y yo me vine Pa'l baile Y yo me vine Pa'l baile Cerró la puerta Puso la traba Me escape por la ventana Me escape por la ventana Me escape por la ventana Una noche de vida Hay que vivirla Una noche de amor Hay que gozarla Una noche de cumbia Hay que bailarla Suave, suave, suavecito Suave, suave, suavecito Suave, suave, suavecito Y se alastan las manos En el aire Y se arrastran los pies Sobre la tierra Y danzándose A ver en la cadera Suave, suave, suavecito Suave, suave, suavecito Suave, suave, suavecito Sigo el ritmo de tu piel De tu piel morena Sigo el ritmo de tu piel ¿Qué quieres que? Sigo el ritmo de tu piel De tu piel morena Digo el ritmo Apretaba la almohada Pensando en ti Pensando en ti Yo te soñaba También te imaginaba Cerquita de mí Cerquita de mí Te imaginaba Apretaba la almohada Pensando en ti Pensando en ti Yo te soñaba También te imaginaba Cerquita de mí Cerquita de mí Te imaginaba Y hoy al volverte a encontrar Una nube me llevó al cielo Tu voz, mi alegría Y el suspirar Me hicieron sentir que te quiero Volverte a ver Volverte a amar Después morir Después llorar Volverte a ver Volverte a amar Después morir Después llorar Volverte a ver Volverte a amar Después morir Después llorar Volverte a amar Ay, corazón herido vuelve a empezar No, le entregues tu almita a ese gran dolor No es, ella la culpable de dar amor Porque en sus brazos tú encontraste un paraíso Porque la luna fue testigo de su hechizo Y como la espuma del mar, marcó su huella y echó a andar Dejando lágrimas de amor en tu mirar Ay, corazón herido no llores más Ay, corazón herido vuelve a empezar No, le entregues tu almita a ese gran dolor No es, ella la culpable de dar amor Baila Oscar, báilalo Eh, eh ¿Y cómo bailan Chastín y Dani de la Cruz? Algo me dice que estás escondiendo una pena penita Tú sonreías, quieres ocultarlo, pero yo lo veo En tus ojos, en tu forma de mirar Y en el paso que tú llevas a bailar Pero a mí no me podrás engañar Porque soy tu amiga ¿Y qué tal lo bailan? Mariela y Fabricio en casa Baila, baila y sé feliz Y tenés tú en cuenta Tu mañana te reirás De lo que hoy lamentas Por eso baila Baila, baila esta cumbia Mueve, mueve la cintura Danza, danza tu cadera Mueve, que te mueve, que te mueve, que te sigo Baila, baila esta cumbia Mueve, mueve la cintura Danza, danza tu cadera Mueve, que te mueve, que te mueve, que te sigo Y vuelves a cumbia No me arrepiento de este amor Aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé Como nunca jamás lo imaginé ¿Quién va a arrancarme de tu piel? De tu recuerdo, de tu ayer Yo siento que la vida se nos va Y que el día de hoy no volverá Después de cerrar la puerta Nuestra cama espera abierta La locura apasionada del amor Y entre un te quiero y te quiero Vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor Aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé Como nunca jamás lo imaginé Y en barrancarme de tu piel De tu recuerdo, de tu ayer Yo siento que la vida se nos va Y que el día de hoy no volverá Y que el día de hoy no volverá Como quieres tú robar mi corazón Si yo no te ofrezco nada Sería un alma errante a una pobre caminante Que a ella no le queda nada Pero tengo un corazón muy sincero Que vale más que el dinero Pero tengo un corazón muy sincero Que vale más que el dinero Como quieres tú robar mi corazón Si yo no te ofrezco nada Soy un alma errante a una pobre caminante Que a ella no le queda nada Pero tengo un corazón muy sincero Que vale más que el dinero Pero tengo un corazón muy sincero Que vale más que el dinero Él le robó el corazón una noche Una noche de luna Y le juró por su amor que en su vida Que en su vida ninguna Y sobre un lecho de hierba La fue desnudando poquito a poco Dulces palabras y el cielo Bordado de sueños como ella soñó Una mentira fue su cariño Porque la abandonó con un niño Que lleva a sonreír su mirada La misma con la que enamoraba Pero nunca ella lo olvidó Nunca lo olvidó Su amor fue sincero Amor verdadero Y nunca lo olvidó Nunca lo olvidó Nunca lo olvidó Su amor fue sincero Amor verdadero Y nunca lo olvido No te vayas, no me dejes Quédate, quédate, quédate contigo No te vayas, no me dejes Quédate, quédate, quédate contigo Ven, me siento enamorada Y quiero alcanzar la madrugada Meterme en tu piel y al amanecer Abrazar tu cuerpo y ser feliz tal como ayer No te vayas, no me dejes Quédate, quédate, quédate contigo No te vayas, no me dejes Quédate, quédate, quédate contigo Eres el dueño de mis días Y de toditas mi fantasía Que le has hecho tú a mi corazón Que loco loquito se volvió, se enamoró Como tú, siempre soñé con alguien Como tú, que me enciende la sangre Como tú, que me enamora con solo mirar Como tú, que eres hilo y infierno Como tú, que eres amor eterno Como tú, y ahora que estás Ya no quiero perderte Cumbia 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 Desde el primer día supe que te amaba Y llora en secreto Mi alma enamorada De amor vagabundo no me da respiro Porque sé que nunca, nunca será mío Me vi tu veneno y caí en la trampa Dicen que lo tuyo no es más que una hazaña Que para mí tiene solo sufrimiento Que voy a caer en lo profundo del infierno Y no me importa nada Porque no quiero nada Tanto no quiero sentir lo que pide el corazón Y no me importa nada Porque no quiero nada Y aprenderé como duele el alma con un avión Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte, después perderte Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte, después perderte Le cortaron la cosa Le cortaron la cosita Le cortaron la cosa Le cortaron la cosita Ya no puede mojerear Ya no puede parrandear Ya no puede echar un pie Ya no puede ni bailar Le cortaron la cosa Le cortaron la cosita Le cortaron la cosa Le cortaron la cosita Lo dejaron sin su cosa Ay, 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 ay Ya no puede parrandear Y se está poniendo mal Ay, pobre Le cortaron la cosa Le cortaron la cosita Le cortaron la cosa Le cortaron la cosita 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 El hombre llegó borracho Se quedó dormido En cama El hombre llegó borracho Se quedó dormido en cama, y se despertó llorando, la cosita le faltaba, y se despertó llorando, la cosita le faltaba, que problema las mujeres cuando se ponen celosas, que problema las mujeres cuando se ponen celosas, antes de cortarla piense, porque después se arrepiente, antes de cortarla piense, porque después se arrepiente, le cortaron la cosa, le cortaron la cosita le cortaron la cosa, le cortaron la cosita Jesucristo, 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 yo estoy aquí Miro al cielo y veo una nube blanca que va pasando, miro la tierra y veo una multitud que va caminando, como esa nube blanca la gente no sabe donde va quien les podrá decir el camino cierto es nuestro Señor Jesucristo, 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 yo estoy aquí Jesucristo, 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 yo estoy aquí Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo yo estoy aquí Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo yo estoy aquí Toda esa multitud en el pecho lleva amor y paz Y a pesar de todo la esperanza aumenta más Mira la flor que nace en el suelo de quien se abre al amor Mira al cielo y ve a aumentar la fe en tu salvador Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo yo estoy aquí Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo yo estoy aquí Dixey, Diego Frias